Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. La misericordia de Dios. Escuchemos esta hermosa promesa en el Salmo 123, versículos del 1 al 3. A ti alce mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores y como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová. Ten misericordia de nosotros porque estamos muy hastiados de menosprecio. Se ha repetido mucho la expresión, tenga misericordia de nosotros. Y eso es el gran deseo de David cuando dice, a ti alce mis ojos. David es tan angustia como podemos estar nosotros en este día. Y cuando acudimos a Dios, acudimos para ver un Dios misericordioso. Si hemos fallado, si hemos pecado, no podemos estar mirando a Dios escondidos. Debemos de mirarlo de frente porque Él es un Padre amante dispuesto a ayudarnos. Así lo dice Hebreos 4.16. Es muy importante entender lo que dice aquí el Rey David cuando escribe y dice que como los ojos del siervo o la sierva miran a su señor, a su amo y le piden que le ayude. Dice aquí que esos ojos también miran a Jehová. Y cuando lo miran no es para pensar que nos va a castigar, es para ver en Él la misericordia, ver en Dios el perdón, ver en Dios el apoyo, la ayuda para levantarnos. Recordemos esa hermosa promesa de Isaías 41.13 que dice Yo soy Jehová tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice No temas, yo te ayudo. Y por ese motivo entonces necesitamos comprender que la mano de Dios está para ayudar pero también la mano de Dios está para mostrarse ante el mal, ante el enemigo. La mano de Dios está allí firme como también está lista a apoyar. Y esa mano firme la recordamos allá en Deuteronomio 26.8 cuando dice Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con gran espanto y con señales y milagros. Hoy la mano de Dios está lista para levantarnos, para apoyarnos por su misericordia, pero también está firme para enfrentarse al mal. Gloria a Dios porque hoy tenemos esa confianza que la misericordia de Dios está por delante antes que su justicia. Por esa razón hoy nos presentamos delante de Dios con gratitud en este nuevo día. Y como el profeta en Lamentaciones 3.22 y 23 nos dice Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Gloria al Señor hoy por su misericordia porque es grande su fidelidad. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.